¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar del portero del Real Sporting de Gijón, del Pichu Cuellar, o mejor dicho, de Don Pichu Cuellar. Pichu, desde aquí uno di no y madre mía, vaya sacada de miembro. Antes de nada, chicos, voy a poneros el clip de la rueda de prensa que da el Pichu Cuellar. Es un clip que publicó ayer por la noche Rodrigo Faez en los lunes al gol. Es una información que no se desveló hasta ayer por la noche, habiendo sucedido al mediodía más o menos. Así que antes de nada, ver esto, ver la rueda de prensa del Pichu Cuellar y ahora mismo hablamos, analizamos y decimos lo que hay que decir. ¡Brutal! ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea, estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo, lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ponga lo que le saca de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona. Fíjate, más allá de que sea un seguidor del deportivo o del sporting, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa. No es ningún insulto. No es ningún insulto. ¿Sabes por qué? Es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información. Idiota. ¿Sabes? Idiotez. Decir idioteces. Poner idioteces. Eso es lo que haces tú. ¿Sabes? En ese momento, y no lo digo que lo hagas siempre, en ese momento, por lo menos a mí, lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad. ¿Entiendes? Que no es verdad. Preocupando, antes de un partido, antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo de una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento... O sea, tu periódico trabajas para él. Tú lo defiendes. Defiéndelo ahora, si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más. Te lo digo. Ni una más. Porque yo no juego con vosotros. Yo lo digo a la cara. Las cosas, ¿eh? Y no estoy ni para esto, ¿eh? O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódicos y me informas luego. Me informas porque al fin y al cabo esto se dice y se habla. ¿Sabes? Se dice y se habla. Pero que... Diciéndome a mí... O poniéndome eso. O sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones, que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala! Te ha calentado el pichu, ¿eh? La Virgen Santa. Y es que tiene toda la puta razón, chavales. Voy a comentaros cómo lo vi yo y cómo lo viví en Coruña porque estuve allí. Estábamos yendo hacia el estadio y, o sea, vas mirando Twitter, vas mirando noticias para ver si salen alineaciones, para ver lo que se cuece, ¿no? Y es que vi la noticia esa, que es más, dije, joder, el pichu se iba a la pinza. La madre que lo parió. Un partido que está declarado de alto riesgo, ¿vale? Y un partido en el cual hay una medida excepcional de policía porque, bueno, hubo altercaos en otros partidos de años anteriores y ya se sabe que puede haber jaleo. Si pones esta noticia, que aparte de ser falsa, sea verdad o no, estás provocando a que los del deportivo lo lean y digan ¿Pero qué hace este hijo de puta? Sin saber, evidentemente, lo que pasa en la realidad. ¿Qué hace este hijo de puta? Que encima viene aquí vacilándonos. ¿Qué puede pasar? Que se enfrenten aficionados del Deport con aficionados del Sporting en condiciones perfectamente normales. Pero si es que, además, se mete un poco más de leña al fuego, la gente va a saltar más a la mínima. Luego, al pichu pueden crucificarlo en el campo, sin él tener ni puta idea de por qué. ¿Sabéis lo que os digo, no? Imaginaros que sale el pichu y, de repente, Torriazor empieza a pitarlo. Dicele a mí que mi madre me pasa aquí. Vale que soy del equipo rival, vale, ¿qué tal? Pero pueden ensañarse con él. Pueden hacer una auténtica masacre del pichu-cuellar. Y el pichu-cuellar lo único que hizo fue quedarse mirando para un chaval que estaba dando un ataque epiléptico, que se vio que los servicios médicos del Sporting lo atendieron y toda la pesca. Ahora bien, ¿qué pasó con la noticia? Pues claro, el periodista grabó un vídeo y lo mandó. Y no dijo lo que pasó. O sea, yo entiendo que él no mandó... Oye, mira, mandó un vídeo de que el pichu se puso del autobús y se queda mirando a un chaval que da un ataque epiléptico. No, él mandó el vídeo y o bien puso... El pichu se quedó mirando así con mirada de Ice... O sea, con mirada Ice Cool, cortando ahí el tema o lo que fuera, tío. Y no especificó, no especificó la historia. Y en la hostia, y en la hostia, para que os deis cuenta de que muchas veces la prensa o los medios informativos con un mínimo detalle, tíos, pueden hacer de un puto granudarena una montaña y podría haberse liado gordísima. Es que puede liarse una gordísima, tío. Es que tiene razón el pichu. Y es lo que él dice, pero ¿cómo me puedes a mí decir de que yo me quedo mirando si lo único que hice fue esto? Y es que estás mintiendo, estás mintiendo y estás echando una mierda brutal. Que Dios quiso de que no pasara nada más. O sea, porque ya te digo que en un momento dado pueden coger y cruzarse unos del Deportivo con unos del Sporting y empezar a decir oye, ¿de qué vais vosotros, hijos de puta? Es vuestro portero y un bastardo que viene aquí, no sé qué. Los otros, vale que tengan un poco, a lo mejor, más paya de la mano, crucen y acaben todos a hostias por una gilipollez de un titular de la prensa. Porque pueden ser así, o sea, es que en el fútbol pueden ser así perfectamente. Hay que medir mucho las cosas que se ponen. Entonces yo desde aquí, pues oye, la razón tiene el pichuco. También quiero decir una cosa. Esta información, esta rueda de prensa, yo no sé qué cojones pasó, ¿vale? Yo iba para el curro, yo siempre voy escuchando la radio, voy escuchando noticias, todo lo que puedo escuchar del Sporting en la, digamos, Radio Marca Asturias, o la Copia, o la Acero, lo que sea, Onda Acero, yo intento escuchar siempre todo lo que puedo. Evidentemente, muchas veces no escucho cosas, pero ayer casualmente lo escuché, estaba escuchando Radio Marca Asturias y estaban Pablo García Cuervo y Guisasola, y justo también comentando que hubo una rueda de prensa del Pichu Cuellar, pero que esa rueda de prensa no iba a salir a la luz, que hubo un pacto entre los periodistas que estaban allí y el Sporting para que esa rueda de prensa no viera a la luz. No entiendo el secretismo, ¿vale? Porque en el momento en que estás allí se sabe lo que pasa, y ya visteis, cogió a Rodrigo Faez con un par de huevos y lo sacó, porque esto a lo mejor quedaba Prado y lo único que hizo el Pichu, vale que volvemos a lo de mejor hablando, o sea, mejores maneras o peores maneras, pero lo único que hizo fue defendese y es que si no se defiende, tío, ¿cómo va a quedar eso? Pues quedar crucificado ya en Coluña, quiero decir, te puede decir, este hijo de puta cada vez que venga aquí vamos a ir a por él a muerte. Que puedan hacerlo igual, porque sea el jugador del equipo rival, repito, porque hay veces que cruces, por ejemplo, ahora mismo en el Molinón, cada vez que viene Rami por hacerlo de segunda, la muerte para él, o sea, pero eso buscóselo él, el Pichu no se busca que lo ensañen, no busca que lo arrevienten, ¿entendéis? Él, joder, ¿vale? Porque él siempre, sí que se queda mirando como diciendo, pero es que yo creo que se queda mirando con mirada de, ¿qué cojones pasa ahí? Y es que de hecho, lo explica él, bueno, a su manera, bastante china aún, pero lo explica él. Entonces, lo que no entiendo, y el por qué, el secretismo, qué interés tiene el Sporting en que esto no ve a la luz. ¿En qué afecta esto al Sporting? ¿Que no quiere que vean que el portero se calentó? Tiento el derecho, el mundo calentase, tío, están echando de mierda a palares en la espalda, joder. En una puta noticia, justo antes de lo que él dice, un partido muy importante. Y con 4.000 personas del Sporting allí, que es lo que yo digo, que vale que no pasó nada, o que si pasó algo, pues yo no me enteré, ¿vale? Pero, puede pasar, es que Gieke te tire una chispa, o sea, Gieke te eche un poquitín de gasolina a una Yamina, y pega una explosión, eso ya era de su puta madre. Yo, yo ya lo que veo, porque sé que he pasado muchas veces por gilipolleces por el estilo, ruedes de palos, tutiplén, o sea, que ya lo que hay, ya lo que hay. Desde aquí, bancamos al Pichu Cuellar, vamos con él a muerte, Pichu Cuellar 1 de noy, y ahora quiero que vosotros en comentarios opinéis, opinéis que, ¿cómo lo visteis? ¿Cómo lo visteis? ¿Tienes razón? ¿No tiene razón? ¿Se pasó? ¿No se pasó? ¿Perdió las formes? ¿No perdió las formes? ¿Tienes más razón que un santu? Desde aquí, por el gol, por ejemplo, contra el Celta, que la despejó mal, por el gol de las palmas, de cuando la promoción, por 100.000 historias, tío, somos muy del Pichu, y recordad que en la Coruña, si no llevo el Pichu, venimos con 3 o 4 en el cestu, o sea, apuntadlo, y en otros partidos ya no salgo tan bien, o sea, que tenéis bien claro que el Pichu Cuellar, vamos, lleve, nivel Dios ahora mismo en el Sporting, o sea, lleve Pichu Cuellar, Lora, Sergio, Nacho Cases, y vamos, y alguno más por ahí, pero esos ya son niveles Dios, oíste, son niveles Dios del Sporting mismo, así que nada chicos, tenía que decirlo, porque me pareció brutal, desde aquí, mi puta enhorabuena a Rodrigo Fárez, por sacar esto, con dos cojonazos ahí en los lunes al gol, mejor puto programa de fútbol de la historia, porque me cago en Dios, lleve brutales y programa, los lunes a las 10 y media, en gol, tenéis que verlo, bueno, esta semana que viene no hay, porque no hay liga, puta pasada tío, con dos cojones ahí, zas, sacándolo, el canal de Rodri, en la descripción, para que vayáis, que subo unos vídeos de puta madre, cago en Dios Pichu, con dos cojones, hostia, vamos allá,